Eres una raza hermosa tan bonita y perfumada Tus ojitos son tan chulos de mirada sin igual Me tienes bien embrujado, me tienes apasionado Si me das un beso tuyo me podrías me matar Es tan grande mi martirio y es tan grande mi delirio Si no te puedo mirar El amor que yo te tengo, todo el amor que te ofrezco Con nadie lo encontrarás El amor que yo te tengo, todo el amor que te ofrezco Con nadie lo encontrarás Porque te adoro y te quiero de veras Serías feliz si tú a mí me quisieras Desde que yo te miré a los ojitos Sentí deseos de robarte un besito Cuando pasas a mi lado Me dejas alucinado, me dejas bien embobado Tu bonito caminar Ay que linda esta criatura ya eres parte de mi vida De tanto que yo en ti pienso ya te quiero enamorar Es tan grande mi martirio y es tan grande mi delirio Si no te puedo mirar El amor que yo te tengo, todo el amor que te ofrezco Con nadie lo encontrarás El amor que yo te tengo, todo el amor que te ofrezco Con nadie lo encontrarás Porque te adoro y te quiero de veras Me harías feliz si tú a mí me quisieras Desde que yo te miré a los ojitos Sentí deseos de robarte un besito Porque te adoro y te quiero de veras Me harías feliz si tú a mí me quisieras Desde que yo te miré a los ojitos Sentí deseos de robarte un besito 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 Sentí deseos de robarte un besito